¿Qué es la declaración de Hipólito Mejía? Hipólito Mejía ha hecho una serie de declaraciones, tanto en hoy mismo como en participaciones que él ha tenido outdoor, como se dice, en el ambiente publicitario, en donde los reporteros lo abordan y estas declaraciones han comenzado a salir en las redes sociales. Y yo, como quien no quiere la cosa, digamos, amén de todo lo que él dijo en hoy mismo, que incluso en una de esas participaciones se evidenció, no sé si lo vieron ustedes, cómo Hipólito Mejía, eso fue épico, cómo Hipólito se mantuvo durante el temblor. Le dijeron, eso fue en hoy mismo, le dijeron, está temblando la tierra. Y él lo que dijo fue, ¿qué vaina es? Y eso se quedó quieto. O sea, como algo así como que la tierra, el río tiembla de la tierra. En fin. Yo percibí como que estaba... Sí, no, 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 eso fue tremendo. No, pero que él no, pero que él estaba... Lo del temblor. Él no lo cogió como algo literal que estaba pasando. No, 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 yo no, no, me parece que... Estaba en el aire en el momento. Bueno, bueno, Mario Herrera, que nos visita acá en el estudio de Impolíticamente Correcto, Backslash Resorte Media. Entonces, una de esas declaraciones que se la dio a un reportero, parece que saliendo de una feria o una actividad agropecuaria, le preguntan sobre la temática haitiana. Y lo que Hipólito Mejía dijo en su condición de expresidente sobre ese tema es muy preocupante. Hay tres vertientes que tenemos que escoger con pinzas. Lo primero es la actitud de resignación de Hipólito Mejía ante el tema haitiano. Como que el caos que hay de aquel lado, República Dominicana no puede hacer absolutamente nada y lo que le queda es estar de brazos cruzados resignados. Yo no quisiera saber que dada la influencia que él tiene en Luis Abinader, al presidente también termine por incepcionársele esa idea de que nada, eso que está de aquel lado es incontrolable, no hay nada que podamos hacer. Y si no hay nada que podamos hacer, entonces todo lo que ocurre de aquel lado, al no encontrar inercia o un stop o un muro, y cuando digo muro no me refiero al que se está construyendo en la frontera, sino no encontrar resistencia de este lado sobre la base de que no se puede hacer nada, lo que termina es haciendo que lo que pasa allí se traslade aquí precisamente por no encontrar una resistencia adecuada. Y la idea de que no se puede hacer nada, de que eso no tiene solución, pues es el mejor marco teórico para hacer eso posible. Lo segundo, señores, es que Hipólito Mejía habla de que sin los haitianos sería imposible la construcción en República Dominicana. Pero expresidente, con todo respeto, como ser humano y en su condición de expresidente, aquí yo le cito lo que dijo recientemente de manera, digamos, certera Jaime Rincón. ¿Cómo es eso de que sin los haitianos no hay construcciones en República Dominicana? Y si ellos son tan buenos en eso, ¿por qué su país no está a la par con República Dominicana en ese tema? ¿Por qué su país no puede competir con nosotros a nivel de arquitectos, ingenieros, albañiles y maestros constructores? ¿Dónde queda entonces el trabajo intelectual en el proceso de una edificación? ¿Dónde queda entonces el trabajo gerencial, señores? Una construcción de un edificio que aloje 10, 15, 20 apartamentos, eso no es un asunto de buscar, oigan, de buscar de que unos cuantos haitianos que van a pegar bloc, no. Primero hay que buscar al inversionista, que es un empresario que simplemente tiene el capital y que está totalmente ajeno al proceso de construcción. ¿Tiene eso Haití? No. Entonces, lo segundo es buscar a la persona que se va a encargar de dirigir ese proyecto, que casi siempre es la persona que se encarga de buscar directamente al que va a poner el capital y le vende el proyecto. Y luego, esa misma persona se encarga de buscar a un arquitecto, a un ingeniero, y cuando están estos dos, ya es entre ellos que se pelotean lo de los albañiles, los maestros, constructores, y finalmente, finalmente, la mano de obra. Sin todo ese proceso escalonado que he descrito, no hay una construcción. Esa es una realidad que yo entiendo que Hipólito, como empresario y hombre de Estado, conoce. Por lo tanto, a él no se le perdona que salte ahora con eso de que sin los haitianos no hay construcciones en República Dominicana. Pero además, señores, además, repetir tanto eso no hace más que hacernos creer que dependemos de los haitianos sí o sí en un ámbito tan delicado como el sector de la construcción. Y lo último que me hace pensar a mí que Hipólito Mejía duerme con el enemigo al hacer causas comuns con la narrativa de los haitianos en esto es cuando él le dice a ese reportero, señores, cuando él le dice, oigan esto, que la responsabilidad, oye esto, Mario y José Maracayo que están por acá, que la responsabilidad del tema haitiano es de Cánada, es de Francia y Estados Unidos. O sea, él repite la misma cháchara, la misma perorata que dicen los haitianos. Cada vez que un canadiense de clase media o exitoso, un francés escucha eso, se dice, ven acá, pero, ¿y por qué ustedes no trabajan por lo de ustedes? Decir eso es como que República Dominicana se hubiese quedado lamentando durante cientos de años lo que significó la ocupación española en esta parte de la isla. Decir eso es como que Japón estuviese lamentando a esas alturas de juego lo que pasó el 6 y el 9 de agosto de 1945. Decir eso es como que los judíos, oye esto, Mario Herrera, como que los judíos estuviesen lamentando lo que hizo Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo cuando tras no llegar a un acuerdo con los judíos, lo que hizo fue que utilizó todo el poderío del imperio para desterrarlos de la manera más atroz posible. Entonces, ahora, ¿qué hicieron todas esas naciones que acabo de citar, incluida la nuestra? Hizo lo sabio, hizo lo prudente, olvidaron ese pasado, no guardaron resentimiento colectivo histórico y siguieron adelante. El resultado está ahí. República Dominicana, mal o bien, bueno, la economía más flujante de Centroamérica. Japón, uno de los países más prósperos, digamos ya, entre Occidente y Oriente, Asia, uno de los países más prósperos. Israel, bueno, usted no puede decir que Israel es un país pobre, es una nación pujante, hizo crecer la fertilidad en un desierto. Entonces, que Hipólito Mejía se haga eco de esa versión que no es más que una excusa para justificar la imposibilidad interna de echar adelante el proyecto de nación que se forjó. Oigan bien, que fue el primero en forjarse en América Latina en 1804, pero todavía hoy no han podido dar pie con bola. Ese argumento es igual a que cuando yo haga una crítica retrospectiva en mi vida y me sienta fracasado, en vez de ser duro conmigo mismo, comienza a echarle la culpa a los demás. Pero ven acá, ¿y yo dónde quedo? Y yo no tuve responsabilidad de mi fracaso. Entonces, ese es el tipo de argumento que, bueno, un haitiano que lo haga aunque cabe la crítica como la he hecho ahora, pero que lo haga un dominicano y para colmo un exmandatario, señores, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Canadá tienen que ver con la pobreza de Haití. ¿Saben por qué? Porque si Haití fuese una nación próspera o que tuviese eso en su ADN cultural, hubiesen desarrollado riqueza suficiente para salir del renglón de los países, que es el más, es el país más, digamos, replegado en torno a miseria y todo eso, se hubiesen impuesto a eso, tal cual lo hicieron las naciones que cité. Entonces, que Hipólito Mejía repita esa cháchara. O sea, yo debo asumir que en verdad él lo cree. O sea, nosotros lo que tenemos que comenzar a hacer es hacer un llamado a esa nación, a sus políticos y a sus empresarios y dejar de estar repitiendo que si son retrasados a nivel de desarrollo económico y todo eso, es por culpa de los demás. Díganme una sola nación, señores, que no haya surgido de un proceso violento. Sin embargo, a men de ser así, ninguna nación se queda históricamente anclada en ese proceso violento. lo que hace es seguir adelante. Un ejemplo de eso, ¿saben cuál es? Bueno, el de México y Estados Unidos. México, usted quiere, usted quiere saber, todo lo que es California, Arizona, Texas, fue arrebatado por parte de Estados Unidos a México. Y lo saben ambos. Bueno, hoy día son socios comerciales y usted no puede decir que México es un país atrasado. entonces, esas declaraciones de Hipólito Mejía, el mensaje que mandan es que nosotros estamos, o más bien Hipólito Mejía, al coincidir en tantas cosas con los haitianos, está literalmente hablando, descansando en las noches, durmiendo, como se dice, durmiendo con el enemigo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Y la agarra 4 que hace millonario 25 millones que desganar diario con tres numeritos que hace quemadito que la no te do voy a hacerte rico se ha agarrado y se ha agarrado y se ha agarrado y se ha agarrado y se ha agarrado los cuatro 25 millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí porque la agarra 4 y la no te do dominando tres numeritos hace quemadito mayor y es de lo te don Esto que ven aquí detrás señores es el set de Resorte Media está disponible para todas las personas que quieran hacer sus contenidos audiovisuales también las empresas que quieran grabar filmar sus tutoriales de inducción para futuros empresarios o cualquier proyecto que quieran comunicar al público en general en el 829 741 361 nos pueden escribir y nos ponemos de acuerdo para que caramba hagan realidad aquel refrán que dice que una imagen vale más que mil palabras y que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión después del comentario que viene ahora nos vamos con los clasificados de impolíticamente correcto tenemos un apartamento de oportunidad en alquiler amueblado en una muy buena zona y a un excelente precio de alquiler mensual otra declaración que hizo Hipólito Mejía y que revela por dónde van los tiros señores que no se me caiga este micrófono que está revela por dónde van los tiros señores con el tema de la vicepresidencia y de la alcaldía es cuando él dijo que él apoya a Carolina si quiere continuar en la alcaldía pero que si ella le consulta a él le diría que no más claro ni el agua aquí lo que se ve al mismo tiempo es una diferencia entre ellos dos en términos sano ya el padre sabe que Carolina no tiene problemas en continuar en la alcaldía ya el padre sabe tal como dijimos acá que la hija ha hecho sus cálculos y que ella entiende que no es necesario estar forzando tanto con Raquel Peña si en efecto los números le dan que ella puede repetir fácilmente en la alcaldía entonces ahora pero él dice si él dice oigan esto si me pregunta yo le diría que no y esto lo que revela es que en efecto él tiene en pie su plan de que ella sea la candidata vicepresidencial de Luisa Binader y la insistencia hace que cobre fuerza aquel rumor que no es tan rumor de que Hipólito Mejía estaría dispuesto a hacer que su hija sea la candidata vicepresidencial de Abel Martínez a mí en particular me digamos me causa mucho ruido la manera en la que él se dirige a Abel Martínez se dirige a Abel como que bueno oigan esto como mi amigo Abel ya en varias ocasiones he escuchado a Hipólito Mejía decir mi amigo Abel Martínez mucho cuidado con eso porque para mí es un metamensaje bueno no necesariamente en el sentido o estilo que envió Roberto Salcedo Padre recientemente en un meta entre comillas mensaje muy explícito con la taza y el suéter digamos verde con verde con morado entonces que él diga que él diga que él le diría que no que no repita caramba está ya más que claro para quienes tenían duda que ese tema de la vicepresidencia en el PRM está causando fricción porque ahí tienen ustedes a Deligne Ascensión tienen a Neney Cabrera tienen a digamos a Yayos Ángel Batón como candidato ¿no? me refiero a lo que tiene que ver por un lado oigan bien por un lado con la dirección de la campaña de Luis pero al mismo tiempo junto a ese tema de que él tiene que elegir tiene entonces también el asunto de que o Raquel Peña o el mismo Deligne Ascensión o David Collado o Carolina Mejía o un quinto candidato que sería para buscar un bajadero y por lo menos no elegir entre ellos un candidato que sería de un perfil político bajo pero esto último estaría por ver o sea que Luis Abinader tiene dos dos fricciones actualmente una en torno a la dirección de la campaña y la otra en torno a la escogencia de su candidato vicepresidencial que bien simplemente pudiera ser Raquel Peña como ya ella misma ha manifestado que le gustaría se lo dijo me parece que a a Yulisa Céspedes ahora bien hay diferencias ya queda claro entre Hipólito Mejía y su hija ella no tiene problemas en repetir en la alcaldía pero Hipólito sobre todo si ya le pregunta como dice él le diría que no y si no se queda en la alcaldía es evidente que el próximo paso de ella sería la vicepresidencia así de simple apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces